Hola, ¿qué tal a toda la comunidad de nuestros inversionistas en YouTube? El día de hoy les vamos a presentar nuestro top 5 de mejores desarrollos de terrenos residenciales aquí en Yucatán. Ok, en el puesto número 5 tenemos Gran Magua. Este desarrollo está inspirado en Grupo Xcaret y va a contar con una extensión de 130 hectáreas y diferentes macro amenidades, como un mercado en el centro del proyecto, una casa club, un club de playa, una avenida principal llamada Cocoral, que va a tener diferentes parques temáticos, así como también el parque principal del desarrollo que se llama Ohana. Este proyecto se caracteriza por tener un precio extremadamente accesible, lo cual lo hace una excelente opción para invertir. Y en un futuro, a lo mejor si tú quisieras poner un negocio o un giro de tipo Airbnb. Aquí tenemos lotes comerciales, también residenciales y también de uso de suelo mixto. Los lotes en promedio son de 240 metros cuadrados, pero también tenemos terrenos más grandes. También este proyecto se caracteriza por cumplir con las tres P's, que son bueno, bonito y barato. En la posición número 4 también tenemos a Gran Telchac. Ubicado en Telchac Puerto, este proyecto fue diseñado para que te sientas como si vivieras de vacaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Vas a poder disfrutar de un catálogo completo de amenidades, como tres islas distribuidas alrededor de todo el desarrollo. Una casa club por cada privada residencial y diferentes clubs de playa, como el club de playa Caribe, el club de playa Coraleta y además un hotel boutique llamado Retiro. Si tú inviertes en este proyecto, vas a tener un beneficio gratuito relacionado con el hotel boutique Retiro. Si quieres saber cuál es, contáctanos, ya sabes cómo, dando clic en la liga que viene en la descripción de este video. Y también te quiero contar que puedes adquirir tu terreno residencial en este proyecto desde $3,274 pesos mensuales. Adquiere tu terreno con nosotros y no te pierdas la oportunidad de invertir en este maravilloso desarrollo. Y en el tercer puesto tenemos a Gran Nicté, Yucatán. Con un estilo tuluminati y desde las playas más bonitas y coloridas de todo Yucatán, así es, estamos hablando de Cizal, viene este proyecto. Aquí vas a poder conectar con la naturaleza y con un desarrollo con todas las amenidades y también toda la urbanización que tú necesitas. Y además de contar con todos los servicios, vas a poder también contar con una casa club enorme que va a estar hermosa, con un club de playa y aparte cada privada va a tener sus propias amenidades. Sin dejar tampoco de comentar que va a tener una plaza que se va a llamar Plaza Flamingo y también va a tener un hotel spa dentro del desarrollo. Así que si tú ya estás cansado de la vida citadina y quieres algo más tranquilo, este proyecto es el ideal para ti, porque vas a poder conectar con la naturaleza y relajarte y vivir también como si estuvieras de vacaciones todo el tiempo. En el segundo puesto tenemos a uno de mis favoritos, que es Gran Canán, Yucatán. Este se encuentra en la playa de Telchac, que es una playa, o yo diría de las playas, con mayor plusvalía, mayor crecimiento y esta zona se está urbanizando demasiado. Entonces va a crecer tu inversión muy rápido. Y vivir aquí va a ser como si estuvieras viviendo en un hotel resort de la Riviera Maya, solamente con amenidades fuera de lo común. Como por ejemplo, vas a tener un lago en el centro del proyecto y en medio un muelle donde va a haber una rueda de la fortuna contemplativa. Además vas a tener una casa club hermosa y un club de playa precisamente en la orilla de la playa de Telchac. Dentro de la casa club vas a poder contar con un restaurante con vista al lago, aparte de que va a ser como una playa, pero artificial, la misma casa club. Y también vas a encontrar amenidades como lo van a ser salas de junta, gimnasios, entre otras. Puedes adquirir tu terreno desde aproximadamente los $3,500 pesos mensuales y tenemos meses sin intereses a precio de contado. Así que si quieres más información, por favor contáctanos desde la liga o el teléfono que te vamos a dejar. Y recuerda que esos son los precios al día de hoy, pero aproximadamente cada dos a tres meses hay actualización, tanto en las promociones como en los precios. Si tú ves este video al día de hoy en marzo, solicítanos todos los detalles, con mucho gusto te los vamos a proporcionar, pero si lo ves en un futuro, muy probablemente ya haya habido un incremento en el precio de los terrenos. Y en primer lugar tenemos a Alejandría. Alejandría. Este desarrollo está ubicado en la zona que conecta Puerto Progreso con la ciudad de Mérida, el puerto más concurrido de todo el estado. Alejandría va a tener un lago de 800 metros lineales que atraviesa todo el desarrollo y desde el cual vas a poder llegar remando a la casa club del proyecto, la cual es la más completa por obtener diferentes amenidades de distintos tipos. Por mencionarte, algunos vas a tener restaurante con vista al lago, también una zona de bahía con playa tipo artificial y una zona deportiva, muchas otras más, como por ejemplo spa, un lugar donde puedas ir a una estética, salón de belleza. La realidad es que este es el proyecto más completo porque además va a tener una zona comercial, una zona educativa con diferentes niveles educativos, por si llegas a tener ahí a tus hijos que puedan asistir y no tener la necesidad de salir de este majestuoso desarrollo. Va a tener un bosque natural llamado florina que va a ser el pulmón del proyecto. Va a tener mucha vegetación y también un andador, un corredor central con muchas otras amenidades, incluidas un pequeño malecón. Otro atributo a resaltar de este maravilloso proyecto es que al día de hoy es el que tiene el menor porcentaje de área vendible. Esto se traduce en dos cosas importantes. La número uno vas a tener más áreas verdes y más áreas recreativas o amenidades y número dos se traduce en una mayor exclusividad. Para que te des una idea de lo que te estoy hablando, tú sabes, a mayor exclusividad hay una mayor demanda y una prueba de eso es que en tan solo dos meses se terminó de vender la primera privada de este proyecto. Algo bien importante de este proyecto es que muchos dicen que va a superar al Country Club Yucatán, que es hoy por hoy la privada más exclusiva y cara de todo Yucatán. Así que no pierdas la oportunidad de invertir en este proyectazo porque sin duda va a valer la pena. Nosotros le invertimos. Así es. Y para nuestros clientes de Inmobiliaria 360 tenemos un programa de lealtad que hemos preparado especialmente para ustedes con una serie de beneficios exclusivos. Además, si quieres más información puedes encontrar aquí mismo en nuestro canal de YouTube nuestros videos con las presentaciones completas de todos los proyectos que acabamos de mencionar en este top 5. Son los proyectos en los cuales nosotros ponemos nuestras inversiones y que te recomendamos en un 100% porque vienen de desarrolladores que son reconocidos aquí en la zona de Yucatán. Así que te recuerdo una vez más, suscríbete a nuestro canal. Vamos a estar subiendo videos muy padres acerca de los desarrollos no solamente de terrenos sino también de casas, departamentos. Así que no dejes de seguirnos.